Para ellos era ideal por haber corredores en tercera y segunda, ahora no lo debe estar haciendo, exacto. Pasa buena esta pelota, terreno del centro, pisa tercera y mandan para la goma a Peraza con el empate. Tiene el tiro sobre segunda, anotó en carrera, Peraza. La que iguala a una con esta.